Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a charlar y vamos a continuar haciendo un poco un análisis de lo que está sucediendo con la actual pandemia que está afectando a la sociedad internacional, al sistema internacional, y esto es casi, si se quiere, una respuesta a lo que había sido uno de los videos que estuvimos charlando sobre una mirada realista en tiempos de pandemia. Continuamos con esta idea de qué tienen que decir las teorías de las relaciones internacionales sobre lo que está sucediendo en la actualidad. Y en el video de hoy vamos a hacerles una entrega sobre el aporte de la Escuela de Copenhague en el contexto del COVID-19, una escuela de Copenhague que básicamente se refiere a una teoría de las relaciones internacionales que es la teoría constructivista, ¿no? Y tratar de ir respondiendo un poco qué ha significado, qué significa en definitiva la actual pandemia del COVID-19 para la seguridad internacional. Ahora, está claro que las agendas de seguridad de los estados se han ido reformulando desde la aparición de las denominadas amenazas transnacionales o mal llamadas nuevas amenazas, ¿no? Y en este sentido la pandemia comporta un serio desafío a la seguridad de los estados, a la seguridad de las sociedades. Claro que los cambios operados en el sistema internacional tras la finalización de la Guerra Fría tuvieron una influencia directa en los aspectos referidos a las agendas de seguridad de los estados. En palabras de Oli Weaver, de un representante de esta escuela, él decía que algo es un problema de seguridad cuando las élites declaran que así lo es. Y esto nos permite sostener que lo que ha sucedido es que se convierte un tema en seguridad en un proceso de securitización cuando es declarado como un problema de seguridad y aceptado por parte de la opinión pública. En mi reciente artículo que publiqué en la revista DevOnline, Una mirada realista en tiempos de pandemias y de que hago un análisis en mi canal, yo de ahí señalo que la respuesta del paradigma realista ha sido, ha sido indefectiblemente, la tendencia hacia una desglobalización. Y esto no es otra cosa que la búsqueda histórica de un enemigo. En este caso, aquellos que pregonaban por un mundo plano y sin fronteras. Es decir que ahí es donde empieza a encontrar el fundamento realista esta idea de fronteras cada vez más altas. El realismo ha ido sosteniendo que la interdependencia es una fuente de vulnerabilidad y por lo tanto es un foco de conflicto. De ahí que se sostiene que la actual pandemia se presenta para los realistas como la razón perfecta para que los estados en definitiva terminen limitando la cooperación. Recordemos una cosa, que el realismo considera que la globalización ha hecho que el sistema internacional sea más vulnerable a las crisis. Entonces podemos decir que desde la mirada del constructivismo que nos aporta en este caso la Escuela de Copenhague, nosotros podemos observar cómo se establece en definitiva un nexo seguridad-pandemia. Es así que vemos claramente que el accionar de países como los Estados Unidos, el Reino Unido o la propia Rusia, entre otros, en relación al COVID-19, implicó la implementación de un estado de amenaza que conduce a un proceso de securitización de fronteras que son cada vez más altas o que se presentan con cada vez más altura, ¿no? En ese sentido las fronteras de estos estados, sobre todo los estados hegemónicos. Es claro que los desafíos en materia de seguridad que ha generado la actual pandemia tienden a superar la capacidad individual de los estados para hacerle frente. Y esto es algo que la Escuela de Copenhague y el constructivismo le va a empezar a decir al realista. La seguridad de cada estado depende, en definitiva, más de las políticas que llevan a cabo otros estados, sobre todo de la posibilidad de influir en ellas. Y eso depende mucho más que del desarrollo autónomo de sus capacidades individuales de respuesta. Por lo tanto, la visión, la mirada constructivista, sostiene que los estados tienden a asumir formas asociativas y cooperativas en materia de seguridad. Y que a su vez eso hace que incrementen la dependencia de la seguridad individual de la que cada estado es parte de un complejo entramado de relaciones que, en definitiva, se encuentran incertos. A ver, los aportes de la Escuela de Copenhague son muy sencillos y han sido clave en el desarrollo y en la ampliación de la seguridad porque ellos intentan generar o establecer una mirada alternativa a las visiones clásicas de los procesos de securitización como son las implementadas por el realismo. Un referente de esta escuela, como Barry Bussam, señala que la securitización claramente es un fenómeno intersubjetivo compuesto por cuatro elementos. Como le señaló aquí en esta filmina, un actor securitizado, por un lado, un asunto que se desplaza al nivel de amenaza existencial, en este caso el COVID-19, un objeto amenazado que requiere protección, el Estado, los individuos, las sociedades, y una audiencia cuyo consentimiento habilita al actor de seguridad, en este caso el Estado, o los Estados, a implementar medidas extraordinarias. Entonces, desde esta mirada, es que nosotros podemos observar cómo la actual pandemia y los efectos que ella trae constituyen claramente una amenaza transnacional para los Estados, para las sociedades. De esta manera, se facilita su proceso de securitización. Entonces, vemos como respuesta y encontramos que los Estados hegemónicos adoptan medidas de seguridad, las cuales buscan aumentar sus propias políticas hegemónicas, como lo han hecho en el pasado, esto no es nada novedoso. Según un autor latino, como Orozco, el sistema internacional es producto, en definitiva, de lo que hacen sus actores. Y en ese hacer, los actores crean rasgos de identidad que definen sus intereses y definen y establecen su posición en el sistema. Esa nueva vieja, en palabras mías, respuesta que desencadenó la actual pandemia, en definitiva, terminó siendo la militarización de las ciudades, la securitización de sus fronteras. Es decir, una securitización de la amenaza del coronavirus, del COVID-19. Y esto que uno puede decir, casi ya llegando a una conclusión, al final de esta entrega, que nosotros podemos decir que en los cursos de grados y en relación a los debates entre idealistas y realistas, por ejemplo, se les enseñan a los alumnos que los primeros, los idealistas, sostienen que aumentar la interdependencia se presenta como una fuente para derribar las rivalidades. Mientras que los realistas, por su parte, dirán que la interdependencia, en definitiva, es una fuente de vulnerabilidad y que, por lo tanto, es un foco de conflicto. Por eso es que sostenemos que el coronavirus se presenta, desde una mirada de Copenhague, como una razón perfecta para que los estados limiten la cooperación. Por eso es que sostenemos, desde esta mirada, desde este aporte que nos proporciona la Escuela de Copenhague, que la salud claramente no ha sido una excepción a la regla. La securitización de las nuevas amenazas o amenazas transnacionales parece ser la nueva regla que confirma los nuevos paradigmas de la seguridad internacional. Sin embargo, se puede cuestionar si esto está siendo útil para reducir el daño que produce el COVID-19. Las políticas de securitización, por lo menos en el corto plazo, sirven para liberar recursos necesarios para combatir la pandemia. Ahora me pregunto, ¿no? Las sociedades, ¿tenemos que elegir entre el dilema de salud o el dilema de seguridad? Y esto es muy difícil cuando la securitización es un proceso de decisión unilateral que se ve afectado por las acciones de otro Estado. Por ello es que sostengo que las políticas de securitización tendrán poca o escasa efectividad y que la cooperación internacional, en definitiva, termina estableciéndose como la solución a problemas globales en un mundo de amenazas transnacionales. Gracias. 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 Gracias.